El medio teatral mexicano se encuentra de luto después de que la actriz y productora Rafaela Fábregas, mejor conocida como Fela Fábregas, perdió la vida la tarde de este 10 de mayo en la Ciudad de México. La periodista mexicana Patti Chapoy fue quien informó a través de su cuenta de Twitter la lamentable noticia. Fela estuvo casada con el legendario actor y productor Manolo Fábregas y juntos construyeron un emporio teatral en la Ciudad de México, donde montaron cientos de puestas en escena. Le sobreviven sus cinco hijos, los actores Silvia y Rafael Sánchez Navarro, además de Manuel, Virginia y Marce, quienes no han dado más información del deceso aunque algunos medios mexicanos reportaron que la señora padecía cáncer, originaria de Tamaulipas, al norte de la República Mexicana. Fela conoció a su gran amor Manolo Fábregas a los 16 años y la diferencia de edades entre ambos nunca fue un obstáculo para su relación. Desde el momento en que se conocieron nunca se separaron hasta 1996, cuando él murió. Los restos de Fela son velados a partir de las 21 horas, tiempo de México, al sur de la Ciudad de México, también te puede.